¡Quiero que los venezolanos! ¡Quiero que los venezolanos! Hace 76 años, las cosas no eran tan distintas a como son ahora. La pasión por el fútbol llegaba al punto que los hinchas y jugadores, de los dos equipos más importantes de un pueblo llamado Pereira, terminaban sus partidos a los golpes, armados con cuchillas barberas y quién sabe cuántas cosas más. Pero la respuesta de los pereiranos estuvo a la altura de esta tierra cívica y dramática. Hace 76 años, en una estación de policía, decidieron crear un solo equipo con los mejores jugadores, Biotún y Vidrio Col, el clásico de la pereira de la época. Hace 76 años, como símbolo de paz y civismo, nació este proyecto de ciudad, el Deportivo Pereira. En 76 años, te han pasado muchas cosas, Pereira. Adoptaste un gran número de futbolistas paraguayos, 99 para ser exactos. Les enseñaste que en esta ciudad no hay ni puertas ni forasteros. Tan enamorados quedaron de estas tierras que nunca se fueron. Y le enseñaron a sus hijos y nietos este sentimiento amarillo y rojo. En 76 años, has sido digno de llevar el nombre de la ciudad. Lograste cautivar a un cura, quien en el sermón hablaba de tus partidos e hizo lo inimaginable. Despertó el amor por estos colores y de domingo a domingo llevaba a los pereiranos a construir toda una vida olímpica. Piedra por piedra. 76 años, donde han sido malas tristezas que las alegrías. Un año sin ganar, dos descensos. A tu hincha más fiel le tocó convertirse en ángel para que salieras del primer descenso. 76 años y cero títulos. Pero ¿desde cuándo el amor se mide en títulos? Si fuera así, me vuelvo hincha de un equipo de esos que están de moda y ganan todo. Pero no tienen nada que ver ni con mis raíces, ni con mi ciudad. O juegan al otro lado del charco. Nah, eso no me sirve. Pereira, tu grandeza está en tu gente, en tus jugadores que nos dieron un año inolvidable para volver al sitio al que pertenecemos. Tu gente te quiere decir esto. Bueno, primero decir que estos ocho años se la ve lejos de ser una vergüenza. Han sido un orgullo para mí como hincha porque me acabé de enamorar de este equipo. Si antes estaba enamorado yo estoy loco. Entonces, estos dos años fueron un orgullo, aunque fueron muy duros. Yo no nací en esta ciudad, siempre fui hincha del Pereira y este equipo me enseñó a amar esta ciudad. Entonces, pues tengo demasiado que agradecerle al Pereira. La ciudad es mi pasión. Para mí Deportivo Pereira es un sentimiento, es amor, es tradición. Son los colores, somos los pereiranos y es todo lo que sentimos llevados en un escudo y en una camiseta. Deportivo Pereira es el amor de una ciudad y de nuestros ancestros. Deportivo Pereira es persistencia y definitivamente es familia porque es el legado que me daron mis abuelos y mi papá. Fui por primera vez al estadio en 1974. Desde entonces soy hincha incondicional del Deportivo Pereira. Deportivo Pereira es ilusión, es pasión, es alegría, es tristeza. Puede existir mucho Real Madrid, mucho Manchester United, pero lo que vivimos a mediados del año pasado con el campeonato de la VED fue algo grandioso. Gracias por ser el símbolo de la ciudad, el de los verdaderos pereirados. Y es un amor inexplicable en el Deportivo Pereira. El pereira para mí significa eso, fidelidad, significa amor, es mi todo. Para mí el pereira es todo, la ciudad y el equipo, lo es todo. Hola, quiero enviarle un solo muy especial a todos los hinchas maticañas. Ya sobran las palabras, ustedes saben todo lo que significa este club para mí. Espero que sean muchos años más de fidelidad y esperamos que sean de gloria también. Y nada, les mando un fuerte abrazo. Bendiciones. Es una pasión y un amor gigante que comparto con toda mi familia. Es algo que me ha dado las mejores alegrías de la vida. Para mí el Deportivo Pereira es lucha, sacrificio, perseverancia. La verdad es que se ha convertido en una casa para mí. Estoy muy feliz de ser parte de esta familia. Me alegra mucho ser parte de este sueño. Este equipo es mi orgullo y yo sé que es el orgullo de muchos más pereiranos. Estoy confiado que este año nos vamos a quedar en primera y por eso hay que alentar al equipo con todo. El Pereira para nosotros significa esperanza, constancia, compromiso y unidad. A pesar de las diferencias que podamos tener, el equipo es quien nos une. Quiero felicitar a la familia Deportivo Pereira por sus cumpleaños y agradecerles por permitirme ser parte de esta gran familia, de esta gran institución. Yo los bendiga y un fuerte abrazo. Hoy es un día muy importante porque está cumpliendo años uno de los amores más grandes y eternos que tengo en mi vida. Y espero seguirte alentando hasta el último día de mi vida. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. De parte de Chipichipi, estoy aquí para darle las felicitaciones a esta institución tan grande que me ha dado todo, la verdad, me hizo que soy como profesional. Un saludo a todos ustedes que siempre están ahí apoyándonos, que siempre confían en nosotros. Sé que ese inicio de Deportivo Pereira es un salto de fe. Entonces, primero Dios y después Deportivo Pereira. Un saludo para todos y después la pasé muy bien hoy. Será muy bien Deportivo Pereira. Y darles también las gracias por abrirme las puertas de esta gran ciudad, de este gran equipo, deseando que sea un año exitoso, donde sigamos en la primera categoría, donde este equipo siempre ha merecido estar. Dios los bendiga. Esa pasión, ese amor, esas ganas, ese sufrimiento, esas lágrimas, ese todo en uno que me hace orgullosa de ser pereirana. Deportivo Pereira, el equipo de mis amores. Contigo compartí muchas tristezas y alegrías. Mal de las primeras, pero siempre estaremos bien en su condición. Ocupan un lugar especial en mi vida, así que disfrútenlo y seguiremos así la historia. Deportivo Pereira es la ilusión que mueve mi mundo. Es más que un simple equipo de fútbol, es un amor, un amor de por vida. Me siento orgulloso de estar en esta institución, privilegiado. En estos 76 años esperamos seguir contribuyendo en la historia de este gran club y que sean muchas bendiciones las que caigan sobre éxitos. Para nosotros, el Deportivo Pereira es la terapia que nos hace olvidar de todos nuestros problemas, de todas nuestras dificultades y nos hace vivir muchas alegrías y muchas pasiones. Yo, Pereira, un sentimiento, una ilusión, un solo corazón. Es el equipo que queremos todos los pereiranos. Es un amor verdadero, porque a él le damos absolutamente todo, lo apoyamos y no nos devuelve casi nada. Y así todos lo seguimos queriendo. Hoy, en el cumpleaños del Pereira, le quiero pedir a toda esa institución que nos dé lo que queremos todos los pereiranos. Una estrella en nuestra camiseta. La herencia de mi padre es la tradición de toda la familia, pero además representa los sueños de grandeza de toda una ciudad. Quiero desearle hoy un feliz cumpleaños a esta gran institución. Que Dios los bendiga. Son tantos años luchando por estos colores. Los quiero mucho. Un abrazo. Feliz cumpleaños, Pereira, y muchas gracias por todo. Feliz cumpleaños, Pereira. A mi querido, amado y siempre grande Deportivo Pereira, muchas gracias. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños número 76. Feliz cumpleaños a esta maravillosa institución que es el Deportivo Pereira. Feliz cumpleaños Deportivo Pereira. Te amo Pereira, feliz cumpleaños. Felicidades. A toda la institución matecaña por sus 76 años. Feliz cumpleaños equipo. Feliz cumpleaños Deportivo Pereira. Deportivo Pereira, quiero desearle un feliz cumpleaños. Quería desearle un feliz cumpleaños a este club. Agradecerle por la oportunidad que me está brindando, que me ha dado siempre. Bueno, que sean muchos años más. Feliz cumpleaños Deportivo Pereira. Feliz cumpleaños Deportivo Pereira. Pereira, Pereira, Pereira. Feliz cumpleaños Deportivo Pereira. Feliz cumpleaños Deportivo Pereira. Feliz cumpleaños Deportivo Pereira. Gracias.